El miércoles 6 de diciembre se llevó a cabo la muestra anual de talleres de UPAMI. Con gran presencia de los talleristas y sus familiares, el auditorio y el hall central de nuestra universidad fueron los ámbitos donde pudieron verse las diferentes expresiones realizadas durante el año en los distintos talleres. La jornada fue organizada por el Centro de Política y Territorio. Bueno, tuvimos la presentación en el auditorio de todos aquellos talleres que no se pueden poner en papel y en el hall estamos con todas las otras muestras, no de los demás talleres. En el auditorio estuvieron el taller de periodismo, de radio, de cine, de escritura creativa, el taller de inglés y de narración oral. Las chicas de inglés cantaron una canción en inglés, el taller de periodismo presentó un resumen de noticias y el taller de radio en imágenes trató de mostrar un poco la radio por dentro y los escritores cantaron sus producciones durante el taller. Nos están todos contentos, muy emocionados por poder mostrar todo lo que hicieron. También tuvimos en el auditorio lo de Amor Rupestre, que fue quien ganó el segundo premio del Festival de Ikeara en este año. Así que la idea es poder contar ellos mismos con sus propias palabras cada taller, para poder mostrarle a los demás compañeros y al público en general de qué se trata esto de los talleres para adultos mayores UPAMI en la UNAH, para que el próximo año sean más los que se inscriban. Yo me siento feliz, yo estoy feliz, la verdad que a veces no tengo la dimensión de las cosas que ellos sienten y de cómo se sienten acá adentro, así que las palabras que siempre tienen para con la universidad me llena mucho de emoción y me hace pensar de que sí somos una universidad distinta. ¡Gracias!